El programa es presentado por Armazona Motors Sin social, sin crédito o sin licencia, tu primer carro en los Estados Unidos para comenzar muy bien Seguimos con más aquí en Aló Buenas Noches Yo no sé si es posible, solo si es posible mis queridos compañeros de trabajo Si pudiéramos colocar la página en internet de Venezolano News sería para mi una gran ilusión, porque quisiéramos ver como titula nuestro portal Padre lo que ha sido más relevante el día de hoy, no solo la información que alude a Venezuela, sino también lo que acontece en los Estados Unidos, que está bien convulsionada la noticia Bueno, hoy por ejemplo, creo que tres edificios en la ciudad de Nueva York sacaron el nombre de Trump, de la fachada Hubo un pronunciamiento incluso del alcalde diciendo que él va a proteger a los inmigrantes y bueno, también por supuesto que están las noticias que tienen que ver con nuestro país, con Venezuela Almagro envió este mensaje por la sesión del Consejo Permanente de la OEA sobre Venezuela dijo o habló de la importancia de la separación de poderes de defender la separación de poderes y también del derecho electoral de la salida electoral para los venezolanos Venezuela se retiró, por cierto de esa sesión del Consejo Permanente de la OEA también aparece allí la posición de Carlos Ocariz que los sectores disidentes van a introducir un amparo contra esa sentencia que prohíbe las protestas de la que nos hablaba José Manuel Olivares y por lo cual ellos igual van a ir a la calle mañana en esta marcha de los récipes La sesión de la OEA sobre el diálogo continuó a pesar que Venezuela el gobierno de Venezuela se levantó de esa mesa también los venezolanos siguen engrosando la lista por solicitudes de asilo en los Estados Unidos esto se profundiza es impresionante la cantidad de personas que llegan a este país para buscar una oportunidad lejos del caos político de inseguridad de falta de alimentos de escasez Lilian Tintori hoy habló también y decía que en Venezuela hay 117 presos políticos y no les han dado libertad plena después de los acuerdos este es un pedimento que ella hace y en el que insiste hoy tuvimos la dicha de poder conversar con la esposa de uno de los policías presos también se habla aquí de México que ha anunciado esta medida de protección a los inmigrantes dentro de los Estados Unidos y tenemos justo a uno de los protagonistas de las noticias que estamos citando Carlos Ocariz alcalde del municipio Sucre además uno de los líderes que está llevando adelante por la disidencia por la oposición esta representación del país en la mesa de diálogo Carlos bienvenido muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche ¿Cómo estás Carlos? Un saludo a todos los oyentes a todos los venezolanos que están por allá bueno lo primero que te quería preguntar es cómo está tu hijo estamos avanzando es un tratamiento largo Carla son dos años ya vamos 13 casi 14 meses bien gracias a Dios no no o sea bien con la ayuda de Dios todo avanzando pero bueno todavía falta un poco el tratamiento y con la ayuda de Dios y la ciencia todo estará bien y bueno eso ha sido también una lección un aprendizaje de vida y que Dios siempre está arriba y siempre nos ayuda ¿no? claro que sí Carlos y además que sabes que cuentas con nuestro apoyo en eso en ese sentido quería hablar de lo que ha sido tu papel dentro de la mesa de diálogo porque seguro que has recibido apoyo respaldo pero también críticas de hecho te vimos hacer una aclaratoria con respecto al tema del enunciado este de los detenidos y después dijiste que se debió llamarlos como son presos políticos dinos qué es lo que está ocurriendo allá adentro porque hay muchísima confusión entre los venezolanos no sólo quienes están en el país sino también quienes han tenido que irse a la diáspora ¿qué es lo que está ocurriendo allí en realidad? ¿por qué por ejemplo hay temas como el referendo revocatorio como la la exigencia de la separación de poderes la exigencia de la libertad de los presos políticos la exigencia de mantenerse en la calle de por ejemplo impulsar seguir impulsando un juicio político todos estos temas que algunos sienten se han quedado por fuera ¿le puedes dar una explicación a nuestra audiencia? Sí mira la verdad que ninguno de esos temas está por fuera es decir aquí el día 20 de octubre hubo un hecho que bueno despertó las alarmas del mundo y por supuesto las nuestras aún más es cuando nos robaron un derecho que está en la constitución que es el referendo revocatorio ahí se prenden todas las alarmas ¿no? del mundo y nosotros que habíamos invitado y esto es importante que no sé si se ha aclarado suficientemente la oposición habíamos invitado producto de la crisis que vive en Venezuela la crisis económica la crisis social le había pedido al Vaticano que enviara un representante en nombre del Papa ¿qué es lo que pasa cuando hay un país en guerra o en crisis económica o en crisis natural? bueno ¿qué es lo que se pide? la mediación de una nación porque el Vaticano no solamente son unos curas unos monseñadores el Vaticano es un Estado y fíjense lo trascendental del problema venezolano que el gobierno tuvo que admitir que un Estado que es el Estado del Vaticano viniera a mediar o a participar junto con unos expresidentes de UNASUR en un problema que es producto de la mala política del gobierno entonces ya hay una cosa que sucedió que nunca había sucedido es decir el gobierno reconoce la dimensión de la crisis que hay tremendo líder como se dice y que tiene que venir el Vaticano a mediar entonces cuando pasó el 20 de octubre justamente el enviado del Papa en esos días estaba llegando a Venezuela el enviado del Papa porque lo pidió la oposición entonces ahí se generó una primera discusión dentro de la oposición si participar o no nosotros creemos y lo hemos dicho muchas veces Carla que uno de los errores históricos que ha cometido la oposición es haber abandonado espacios particularmente en el año 2005 cuando abandonamos la Asamblea Nacional muchos de los problemas que tenemos hoy en día es producto de ese abandono parlamentario que entregamos todos los poderes al gobierno y que todavía hoy sufrimos las consecuencias de ese error histórico entonces nosotros creemos que los espacios no se entregan los espacios se luchan cualquier espacio que exista hay que lucharlo hay que defenderlo eso no significa que sea el único espacio y creo que hay un falso dilema todos los espacios son importantes o sea el espacio de lo que invitó el Vaticano es un espacio importante pero también el espacio de la calle es un espacio importante o sea no es una cosa o el otro son todos al mismo tiempo el espacio de la Asamblea es un espacio importante el camino también de la presión internacional es un camino importante fíjense lo que pasó hoy interesante o sea la OEA apoya el diálogo y el gobierno se para es decir ya el gobierno la mesa del diálogo le incomoda aunque digan lo contrario ellos la mesa del diálogo se está convertiendo en una pesadilla para el mismo gobierno porque allí se llegan acuerdos y le toca al gobierno cumplir con los acuerdos la oposición es seria la oposición va a cumplir con los acuerdos fíjate que hay gente que decía ¿por qué se acepta hacer elecciones en Amazonas? si la propia Asamblea Nacional había reconocido que a ellos les estaban quitando un derecho y es que la Asamblea incluso los juramento no fue como un retroceso pero Carla porque eso es así como tú estás diciendo o sea aquí existe un gobierno que de manera descontrolada y de manera arbitraria inrumpe acaba con los derechos de los venezolanos por eso estamos en esa mesa para hacer valer los derechos del pueblo y te pongo un ejemplo aquí hace dos años atrás no es que le quitaron la alcaldía es que los metieron presos a los alcaldes de San Cristóbal y de San Diego de manera injusta y arbitraria ¿qué hizo la oposición? ¿entregó ese espacio? no la oposición luchó y ganó las elecciones y no las ganó sacamos 20 25% más votos que lo que habían sacado los alcaldes que habían ganado por cierto que los candidatos fueron sus esposas es decir que los espacios Carla está demostrado que no se entregan se luchan en el caso de San Cristóbal y San Diego pasó esa situación a la oposición ha podido decir no, no vamos para esos procesos porque ahí ganaron nuestros alcaldes pero la oposición fue a esos procesos y no solamente ganó sino que duplicó prácticamente su votación esos son los golpes que en la democracia duelen más los votos por eso es que nosotros no le tenemos más a las elecciones el pueblo de Amazonas tiene razón en su molestia ahora lo que sí es cierto Carla es que habían cuatro diputados que se le han electo por ese estado que no han sido reconocidos por ningún poder público entonces existen unos diputados que no pueden ejercer sus derechos como establece la constitución y que adicional el pueblo de Amazonas tiene diputados sin tenerlos al mismo tiempo entonces como no le tenemos a las elecciones entonces bueno vamos a las elecciones no tenemos ningún problema porque cuando pongan las elecciones nos vamos a batuquear y vamos a sacar mucho más votos de lo que habíamos sacado con estos tres diputados y esa es la lucha cuando un gobierno democrático en cualquier espacio que se abra no lo entregas lo luchas lo luchas apasionadamente y demuestras desde allí que tú tienes la razón y que tú eres mayoría no lo entregas para dejar los espacios vacíos y que otros lo llenen ¿qué pasaría si no estuviéramos en la mesa? bueno hubiéramos quedado primero como una oposición que deja al Vaticano embarcado y no es que deja al Vaticano embarcado deja al Vaticano embarcado de una invitación que hizo la misma oposición pero aparte en aquellos acuerdos que se logran que el gobierno cumple entonces el gobierno ahora aún más más rayado lo que ya está va a quedar porque en esa mesa donde yo estoy se llegaron unos acuerdos y el gobierno no cumple el gobierno va a terminar de desenmascarar la ironía la mentira y la negligencia que los caracteriza delante de una nación y de una sur que están presentes en estas mesas Carlos sabes que hay la impresión en las redes sociales y me hago vocera de eso porque una importante cantidad de comentarios cree o es la percepción de la gente de que por ejemplo Enrique Capriles fuera de la mesa tiene una posición todavía más radical incluso se atreve a hacer correcciones o hacerle exhortos a quienes están formando parte de la mesa que sean un poco más contundentes en la calle se habla de volver a ir a Miraflores en la calle se habla de la insistencia de no olvidar el referendo revocatorio y desde la mesa hay unas resoluciones no digamos más tibias pero como más ponderadas más prudentes por ponerles un nombre eso es una división que hay dentro de la oposición o es que dentro de la mesa las cosas se tienen que manejar de una manera diferente porque nos dio la impresión de que el gobernador de Amazonas dijo lo dijo me enteré por televisión entonces esas incongruencias que hay como las debemos interpretar nosotros quienes estamos afuera porque ustedes son los que están ahí en la candela como las debemos interpretar para que tú por favor nos des la guía hay algunas cosas que no son exactamente como lo plantea Carla en el caso de la primera petición que nosotros hicimos cuando nos sentamos fue el revocatorio el revocatorio o el adelanto de elecciones y eso es nuestro objetivo estar allí ahora ¿quién nos citó el revocatorio ahorita Carla? el CNE entonces la primera cosa que hay que hacer para tener un revocatorio o unas elecciones adelantadas es cambiar el CNE o sea es lo lógico ¿cuál fue el acuerdo de este fin de semana? que el 4 de diciembre se escojan dos nuevos miembros y tendríamos un nuevo CNE un CNE neutral entonces hay una estrategia detrás de cada una de las decisiones no son estrategias o decisiones alocadas que se hacen sin ningún tipo de consulta y aparte todas las metas que se pusieron para esta reunión todas se lograron pero no solamente todas se lograron sino que esas metas fueron preparadas o fueron discutidas y fueron por unanimidad aprobadas por todos los partidos que hacen vida en la moto es decir por todos es todos sin dejar a nadie por fuera entonces de los principales partidos entonces allí hay una unidad o sea porque hay mucha gente que está empeñada en hablar como solamente las cosas de lo que nos separa cuando hay muchas más cosas que nos unen o sea y te pongo que lo digas a la productora del programa o cualquier oyente que lo vea el 3 de noviembre yo di una rueda de prensa desde Acción Democrática ese día o sea la reunión fue el 11 una semana antes ese día yo dije cuáles eran las metas para la reunión del 11 y del 12 o en este tiempo era un solo día del 11 de noviembre yo dije la meta son 5 1 la renovación del CNE 2 acabar lo que es absurdamente llamado el desacato de la Asamblea Nacional que nosotros no queremos que haya ningún desacato pero acabar con eso 3 definir la situación de Amazonas 4 más liberaciones de presos 5 el tema del puente humanitario bueno las 5 cosas se lograron las 5 se lograron pero esas 5 fueron producto de una inmensa discusión una intensa discusión que llegamos al acuerdo que eran esas 5 entonces a veces hay algunos que están empeñados en convertir victorias en derrotas o sea cuando no se logran las cosas hay que decirlo y decirlo que creo que ha habido uno de los errores que se han cometido que algunas personas han cometido es generar unas expectativas que no son o sea por eso es que ese día 3 de noviembre dimos esa red de prensa mira lo que vamos a pedir en esta reunión son estas cosas te invito a que veas lo que se pidió el 3 de noviembre y lo que se logró el 11 de noviembre fueron exactamente las mismas no de hecho aquí todo lo que nosotros nos habíamos propuesto todo lo conseguimos para que sepas que aquí se transmite todo eso esta conversación contigo no pretende ni juzgar ni ponerte en un paredón todo lo contrario lo que queremos es hacernos voceros de lo que son las angustias de quienes nos ven y seguramente tú también lo leerás en el Twitter porque la gente ha ido de un extremo al otro los pone primero como héroes luego los pone como traidores por eso lo que queremos es que tú con tu mensaje expliques cuál es la misión que tiene esa mesa por qué se toma cada una de las decisiones a qué corresponde cada una de las resoluciones porque esa es la manera de mantener a un país unido ese es el único propósito de nuestra conversación además nos conocemos hace muchísimo tiempo y sabes que aquí no hay ninguna otra intención sino informar guiar dar tranquilidad y por eso te agradecemos tanto esta conversación explicar porque es un proceso exacto es un proceso muy confuso o sea es un proceso enredado un proceso complejo un proceso en muchas variables y no tomo las preguntas en absoluto a la defensa y mucho menos me permite explicar cada uno de los temas porque es que y yo entiendo que exista en algunas personas esa motividad ¿por qué? porque ahorita hay mucha desesperanza acá en Venezuela y la desesperanza y la desesperanza desesperanza por la crisis económica lo que tú ganas no te alcanza para comer aparte de eso la inseguridad y aparte de eso la esperanza que tenemos todos al revocatorio este gobierno pretende quitárnoslo y pretende porque tenemos que seguir dando la lucha eso no se ha acabado aún entonces la desesperanza te genera miedo y cuando tú tienes miedo en general en la vida tú necesitas certezas para salir del miedo y este proceso no te da certezas o sea porque no es un proceso que te da certezas porque no te da certezas negociar con unos tipos que no quieren entregar el poder obviamente pero las certezas se labran las certezas se construyen y eso es lo que nosotros estamos haciendo allí construyendo certezas no tenemos certeza que vamos a lograr que el gobierno cumpla lo acordado no lo denunciaremos eso no pasa ahora si le queremos a nuestro pueblo la certeza de que estamos allí para defender los derechos del pueblo no para pedir favores para exigir derechos todo lo que estamos exigiendo ahí son derechos que son legítimamente ganados por el pueblo y que el Estado el gobierno venezolano tiene que devolvérselo al pueblo a través de la presión internacional la presión de calle la presión en la mesa y la presión en la asamblea nacional son todos esos factores al mismo tiempo no es uno y los otros no están es todos al mismo tiempo aquellos que por ejemplo mañana nosotros tenemos una protesta que vamos a ir lo hemos llamado la marcha de los récites así es miles de venezolanos a marchar exigiendo mostrando los récites que no tenemos o las medicinas que no tenemos porque no existen las medicinas en Venezuela entonces hay que presionar para que el canal humanitario se dé es decir la calle va unida al diálogo o a esta iniciativa del Vaticano no son iniciativas una o la otra son las dos al mismo tiempo más de las dos si pudiéramos tener muchas más mucho más eficientes seríamos Carlos de hecho conversamos con José Manuel Olivares y nos dio todos los detalles de esa movilización más temprano quería preguntarte eso quiere decir por lo que nos has dicho que la resolución electoral no se va a poder materializar este año no, yo la resolución o sea el referendo este año es muy difícil Carly así que decirlo con absoluta transparencia si estamos ya casi en finales de noviembre ahora lo que nosotros estamos ahorita justamente lo que lo dije ahorita hace unos minutos en la mesa es adelanto elecciones o la reiteración del referendo revocatorio pues el referendo revocatorio puede seguir existiendo el año que viene ahora hay otras opciones por ejemplo una enmienda de manera tal de que el artículo que diga que el referendo revocatorio a la mitad del periodo asuma el vicepresidente es un artículo que se puede ir a una votación popular a través de la enmienda es decir hay opciones políticas establecidas dentro de la constitución que permiten buscar caminos para salir de esta crisis pero también está la prioridad o sea aparte de las elecciones que es lo primero está el tema de la renovación del CNES o sea es que es muy difícil Carly ir a unas elecciones con este CNES es muy complicado o sea ahorita nos robaron el CNES o sea porque en otros tiempos fuimos a elecciones con el CNES pero ya está demasiado ya las las rectoras que están allí no permiten que se expresen que haya elecciones que haya voluntad popular por eso una de las prioridades es renovar este Consejo Nacional Electoral bueno este fin de semana se acordó eso vamos a ver si cumplen ojalá cumplan si no cumplen ahí está el Vaticano y el Vaticano lo va a denunciar y UNASUR lo va a denunciar y eso va a seguir debilitando la visión internacional que tienen del gobierno venezolano todo abona todo suma todo apoya no es una cosa o la otra te lo pregunto este año me refería a este año hasta enero que sería el plazo y la oportunidad de si se hace un referendo revocatorio saldría el gobierno entero si no se tendría que quedar el vicepresidente pero me has aclarado que tienen otra opción y es hacer una enmienda para que no se quede el vicepresidente ¿cierto? es una posibilidad es una posibilidad claro que sí hay muchas o sea están abiertas muchas posibilidades que están allí la posibilidad esa que tú mencionas la posibilidad de las anteelecciones la posibilidad de megaelecciones o sea hay muchas posibilidades para salir con el voto de este gobierno que está destruyendo o que ha destruido la economía venezolana Carlos este diálogo tiene un plazo te lo repito porque o te lo pregunto de otra manera porque tú lo sabes muy bien tú lo estás viviendo allí quizás nosotros vivimos 16 años pero no hemos vivido los dos últimos los peores estos dos te lo pregunto porque la gente muere todos los días hay gente que va a la basura a buscar comida tú no te lo tengo que decir porque tú lo estás viviendo se mueren por inseguridad se mueren por inanición se mueren por falta de medicinas y por supuesto que el que está apurado no soy yo claro que también estoy apurado como venezolana pero el que más está apurado es el que está viviendo allí dentro del país y por eso es que es la impaciencia y la intolerancia algunas de las decisiones que se están tomando te digo esto se va a extender un diálogo que no tiene fin un diálogo que hasta que se llegue a un veredicto final pues tendrán que estar allí todo el tiempo necesario o si se han puesto un plazo no, por nosotros o sea la posición nuestra es que no sea un diálogo indefinido al contrario un diálogo que tiene que ser y se lo hemos dicho al monseñor se lo hemos dicho a los presidentes se lo hemos dicho al gobierno que para nosotros un diálogo efectivo tiene que ser muy poco tiempo no vamos a estar eternamente allí estamos hablando muy poco tiempo de semanas o poco o sea o pocas semanas después de iniciar esto no se va a repetir la experiencia del 2002 creo que fue y un diálogo que duró creo que fue nueve meses en absoluto aquí nosotros queremos y es nuestra posición y toda la unidad es que si esto continúa sea por muy poco tiempo ahora yo tengo yo tengo mis dudas que el gobierno quiere continuar Carla o sea mis dudas severas porque para nosotros el punto de la salida o la solución electoral es un punto de honor y que une a toda la oposición a los que estén y a los que no están en la mesa y nosotros no vamos a abandonar ese punto es decir para nosotros el tema estamos allí por la solución electoral y esperemos que el gobierno en esa posición que nosotros vamos a seguir manteniendo que fue el primer punto que llevamos en el primer día lo vamos a mantener y el gobierno esperamos que esa posición nuestra que es intransigente la solución electoral tenga la amplitud de discutirla y que sin miedo lleguemos a una elección y que gane el que gane gana la oposición hay que respetar ese triunfo gana el gobierno hay que respetar ese triunfo cosa que veo muy muy poco probable pero bueno el voto es el que decide y nosotros estamos es lo que estamos pidiendo una elección que el pueblo sea el que decide y que escoja entonces obviamente esto es un proceso complejo Carla es un proceso de mucha motividad y yo así lo sumo entiendo que la gente y que todos no solamente todos estamos cansados y desentrados de la situación que estamos viviendo ahora este es un camino que hemos decidido transitar pero no debe ser el único camino lo repito mil veces por eso mañana tenemos esta marcha que tú mencionas por eso la asamblea nacional también retomó su actividad en ese sentido la presión internacional etcétera todos esos caminos conducen a la presión política popular para obligar al gobierno a tomar una decisión en cuanto a una solución electoral Carlos de verdad que te agradecemos muchísimo este tiempo que bueno que pudimos hablar contigo y sabemos que la gente lo agradece también gracias por esta entrevista muchas gracias a ustedes y siempre la adoran te felicito a tu productora que es una de las personas más 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 existentes que existen en las fases de la tierra eso sí es verdad y saludos a tu esposo Adriana claro que sí un abrazo para ti para tu hijo para toda tu familia Carlos muchas gracias por la conversación vamos a hacer la pausa y ya viene Kiko buenas noches Asimov y ya viene Kiko y ya viene Kiko que es una de las personas